Comienza la clasificación para el Mundial en Asia. Primera ronda que son partidos a ida y vuelta por una plaza en la segunda fase, que ya es una fase de grupos más usual, más normal. Y se juegan, si no me equivoco, todos los partidos de ida mañana jueves y todos los partidos de vuelta el martes. Así que nada, se va a resolver en esta ventana y ya vamos a tener los primeros equipos eliminados. Porque de momento no tenemos ningún equipo eliminado. Ya vamos a conocer los primeros países que no van a entrar en el Mundial de Fútbol. Comenzamos 11 y media de la mañana con el Myanmar-Macao. Bueno, vaya partidazo. Myanmar-Macao. ¿Dónde está Aung Tu? Vamos a buscar Aung Tu. Yo creo que estaba en el fútbol tailandés. Aung Tu, por si alguien no sabe quién es, es un chaval que en el Mundial Sub-20 de 2015, en el que se metió Myanmar, nos fascinó. Nos fascinó totalmente. O sea... O sea, ahí empezó nuestra... Nuestra admiración por Aung Tu. Nuestra locura, ¿no? O sea... Nuestra locura por este fútbol tan rando. Y yo por eso voy con Myanmar. O sea... En el Yadana Arbon, ¿eh? Sigue ahí. Cuando juegan en el Yadana Arbon. Lleva muchos años. No, no, ahora está en el Uthai Tani, de la liga tailandesa. Ajá. Ya te digo que lleva tiempo el fútbol tailandés, que es mejor que el fútbol de Myanmar. Con la absoluta lleva ya 41 partidos y 10 goles, ¿eh? Debutó en 2015. En agosto del 2015. Y va convocado. Así que vamos a ver a Aung Tu contra Macao. Donde yo creo que es favorito. Muy favorito. La selección de Birmania. Myanmar. Como lo quieras llamar. Una del mediodía. Yo prefiero llamarle Myanmar. Taiwán Timor-Leste. Pregunta Rojiblanco. ¿Dónde está Timor-Leste? Timor-Oriental. Es una isla abajo de Filipinas. Timor-Oriental. Timor-Oriental. Bastante. Para... En castellano propiamente sería Timor-Oriental. De hecho, la isla está partida, que esto yo no me acordaba, pero ahora lo acabo de redescubrir, entre la parte de Indonesia y la parte de Timor-Oriental, que es un país independiente. Exacto. Quizá es de los lugares que más me llama la atención visitar, porque es un país súper desconocido ahí, en medio del océano, entre el océano Índico y el Pacífico. Así que nada, he explicado dónde está Timor-Oriental, China-Taipei, alias Taiwán, que no destaca ni mucho menos en fútbol. Son países más, yo diría que quizá de badminton, otros deportes así, favorito China-Taipei. Sí, sí, sí. Favorito China-Taipei. Son, en fin, de lo peor que hay en el mundo. Maldivas-Bangladesh. Hombre, las Maldivas muy bonitas, pero jugar a fútbol no es lo suyo. Bueno, y Bangladesh tampoco. Es un país donde el críquet es el deporte rey. Sí, pero tienen al menos millones y millones de habitantes. Sí, y estuve leyendo que les gusta más el fútbol y que siguen mucho la Premier. Maldivas-Bangladesh te pagan por verlo entero, dice Diego. Pues, ojalá. Pues, ojo, eh. O sea, si a mí me dieran permiso para dar uno de estos, yo doy un partido. El fútbol con karma, yo creo que no pide permisos. Lo que quizá no me la quiero jugar, a que me echa peor el caral por dar un Maldivas-Bangladesh. No creo que valga la pena. No vale. Bueno, muy igualado, yo creo, pero favorito a Bangladesh. Una y media, Singapur-Guam. Bueno, la isla de Guam, eh. Esto sí que no es ni un país. La isla de Guam contra Singapur, que es una ciudad-país bastante random también este. Yo creo que es favorito Singapur. Ni idea. ¿Cuántos habitantes debe tener Guam? No sé. ¿Cuántos habitantes tiene Guam? No tengo ni idea. Lo voy a buscar. No sé colocar Guam en un mapa. Fíjate que hay pocos sitios en el mundo que no sé colocarlo en un mapa, eh. Pues Guam... Habitantes de Guam, 170.000 habitantes tiene Guam. Pues fíjate que Guam no sé colocarlo en un mapa. A mí me suena... Yo lo pondría por ahí, en el océano. Perdido. En el océano. Perdido la mano de Dios. No, hula, hula. Eh, cuidado donde está Guam, eh. Puede ser la selección más alejada de todo que dispute una clasificación, eh. Sin contar la Oceanía, claro. Porque es que Guam está literalmente a no sé cuántos kilómetros de Filipinas, a no sé cuántos de Papua Nueva Guinea y a no sé cuántos mil de Japón. O sea, está ahí perdido en el mar de Filipinas. Guam. Con 170.000 habitantes. Otro lugar de estos que... Lo que me encantaría visitarlo, eh. Aunque no debe ser barato. Bueno, favorito Singapur. Sí, sí. Eh... Dos menos cuarto. Nepal-Laos. Ojo al Nepal-Laos, eh. Ojo al Nepal-Laos. Favorito Nepal. Que encima juega en casa. Y aquí, pues volvemos a lo de la altitud. Porque claro, nunca hablamos de la selección de Nepal. Pero si miran Nepal en el mapa, eh. Ahí en el Himalaya. Eso sí. En Katmandú. Katmandú. Un estadio con... Ojo, cómo se llama el estadio, eh. Dasharat Rangasala. Eh, 15.000 de capacidad tiene este estadio. Donde Nepal yo creo que es favorito para enfrentarse a Laos. Camboya-Pakistán. Y voy a intentar buscar... Mientras seguimos hablando del Camboya-Pakistán. ¿En qué campo se había ido Víctor? Porque lo he visto esta mañana y no me acuerdo. Eh... Bueno. Yo creo que el Camboya-Pakistán... Pakistán es otro país que el fútbol no interesa demasiado. Es un... Es pro-híquet, ¿no? El país. Yo creo que pasa Camboya aquí. Eh... Aunque Pakistán tenga muchos más habitantes y todo lo que me quieras contar. A las dos tenemos también un Hong Kong-Bhután. Está en Nepal, Víctor. Está en Nepal. Para el Nepal-Laos, eh. Está en Nepal. Está en Nepal para el Nepal-Laos. Que lo mismo hasta lo da mañana. Está ahí en... En Katmandú. Está en la rueda de prensa y todo, eh. Por lo que estoy viendo. En la rueda de prensa. A ver, esto es fútbol... O sea, esto es... Quiero decir, a ti te parecen una broma estos partidos, pero... Son federaciones nacionales. O sea, no... Y va a montar un vídeo para Mundo Maldini y para Marca, eh. Sí, sí. Así que bueno, estaré atento para verlo. Exacto. Eh... Lo dicho, Hong Kong-Bhután. ¿Nos quedan estos cuatro? Hong Kong-Bhután, pues entiendo que Hong Kong es mucho mejor. Bután debe ser de las peores. De hecho, en Hong Kong había un par de jugadores españoles nacionalizados. De estos randoms que se juegan a jugar a la Liga de Hong Kong. A las dos también. Indonesia-Brunei. Muy favorito de Indonesia. A las cuatro de la tarde. Es más, estoy viendo aquí que han cerrado las cuotas. Cuotas cerradas por las casas de apuestas, pone. O sea, no se puede apostar este partido ya. Estaba 1-0-1 y que ganaba Brunei en Bigwin a 351. Vamos, que no va a ganar Brunei. Creo que es la cuota más alta que he visto nunca de que un equipo gana. 351. Gana Indonesia, vaya. Cuatro de la tarde. Han cerrado las cuotas incluso. Pero que le van a meter 30 goles. No, 30 no creo. Pero a lo mejor quedan 10-0. Afganistán-Mongolia. Afganistán-Mongolia. Así que Afganistán ha pedido, vamos a hacer un poco de geopolítica, que le dejen entrar a... Que le hagan un pasillo para poder ir a Israel con sus tropas. Lo que faltaba ya. Bueno, favorito Afganistán, pero tampoco por mucho. Yo no sé qué nivel de futbolística tendrá Mongolia. No conozco ni un solo jugador en la historia de Mongolia. De Afganistán te podría sacar alguno, pero con doble nacionalidad. Entonces, tampoco creo que vayan. Y cerrará la silla. Por ejemplo, Amiri. Amiri, el del Bayern Leverkusen, es de origen afgano. Cerrará, digo, el Yemen-Sri Lanka. Bueno, Yemen, otro país en guerra. Contra Sri Lanka. Un país que también tuvo problemas hace poco. Pero yo creo que es favorito el equipo. Sí, la verdad que Asia es terrible. Preguntaba, ¿dónde está Bhutan? Bhutan está en el Himalaya también. Sí, en esa zona. Cerca de Nepal. Un país precioso de puramente budismo. Creo que casi toda la población es budista. Pues nada. Bueno, favorito el Yemen, que entiendo que la guerra nacional que hay en el Yemen se debe estar terminando ya, si se puede jugar. Porque he visto que juegan en casa. Pues no lo sé. Bueno, no sé cómo estaba la guerra del Yemen. Lleva mucho tiempo eso ya. Pero bueno, lo que sí voy a decir es que el Yemen es un equipo al que acostumbramos a ver en rondas más avanzadas. O sea, a mí me ha sorprendido que no estén entre los... Pero antes, antes. Claro, pero a ver, que la selección de Yemen ha estado incluso años sin poder jugar por culpa de la guerra civil. Sí, sí. Pero bueno, que antes... O sea, por nivel debería ser mejor que Sri Lanka, desde luego. Así que nada. Eh... 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 y